Hola a todas y a todos, estamos en un nuevo videochat, un videochat sobre poliquistosis. Pregunta poliquistosis, es nuestro hashtag de hoy y está con nosotros José Luis Rocha, que diríamos que es uno de padre de esta escuela de pacientes. Para la escuela de pacientes José Luis Rocha fue una de las personas que impulsó y que hizo real este proyecto hace 10 años y por tanto persona clave en que hoy estemos aquí. Y por tanto agradecido en principio por tu trabajo, por tu colaboración, por tu respeto, por todo tu trabajo en ese entorno. En principio, mil gracias. Y José Luis Rocha es jefe de servicio de nefrología del Hospital Virgen del Rocío, es profesor de la Universidad de Sevilla, él ha sido una persona que ha estado con cargos importantes en la Consejería de Salud, también en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, él fue secretario general de Calidad de la Consejería de Salud y fue viceconsejero de la Consejería de Hacienda. Y por tanto una persona con un papel muy influyente en el sistema sanitario y por tanto una persona clave para hablar de cualquier cosa, porque es una persona importante y lúcida, como veréis, pero también un honor estar hoy con él en este video. Por tanto, vamos a por ello, vamos a ello. Y para empezar, me gustaría que nos empezara a contar y es cómo explicar de una forma sencilla qué es la poliquistosis renal autosómica dominante. ¿Qué nos puedes decir de qué es la poliquistosis? Muy bien, buenos días a todos y a todas. Y antes que nada, un pequeño comentario, agradecer la presentación tan cordial, y seguramente motivada por algún elemento de afecto personal. Pero sí decir que me alegro mucho de ver cómo esa niña que la adoptamos hace unos cuantos años, que es la Escuela de Pacientes, ha crecido y se ha desarrollado de una manera tan espectacular y que ahora mismo me parece que es una herramienta imprescindible y que tiene unos resultados francamente alentadores. De verdad que me hace muy feliz ver cómo estos proyectos crecen y siguen adelante. Yendo ya al tema que nos ocupa y que tiene que ver con mi especialidad, con la nefrología. Bueno, la poliquistosis renal es una enfermedad hereditaria y relativamente frecuente, que padece aproximadamente uno de cada mil nacidos y que se caracteriza porque se producen quistes en ambos riñones, quistes que van creciendo a lo largo de la vida y acaban dañando el funcionamiento de los riñones. De una manera sencilla, esa es la poliquistosis renal. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué se produce? Bueno, como su propio, como cuando ponemos el apellido y decimos autosómica dominante, lo que estamos diciendo es que es una enfermedad que se debe a un defecto de un gen que al alterarse, al producirse una mutación de este gen, se produce una proteína anómala que es la que hace que se desarrollen los quistes y que crezcan a lo largo de la vida. Por tanto, es una alteración genética y como tal, la alteración genética es evitaria, se transmite de padres a hijos y en este caso, cuando decimos que es dominante y autosómica significa que se transmite por igual tanto a hombres como a mujeres. Por tanto, y un poco has comentado, José Luis, que produce unos quistes que van creciendo, ¿no? ¿Cómo afecta la salud de los pacientes? ¿Cuál es la afectación que van teniendo estos pacientes? Sí, pues fíjate, y es interesante porque siendo una enfermedad hereditaria genética, es decir, que está presente en nuestro código genético desde el momento en que nace la persona que está afectada e incluso durante la gestación, sin embargo, no suele dar síntomas hasta que los quistes se han crecido. Por tanto, es muy frecuente que las personas que padecen poliquistosis pasen muchos años, décadas de su vida sin ninguna molestia y sin ningún síntoma, incluso con frecuencia que desconozcan, que padece la enfermedad. Porque la enfermedad solo se va expresando cuando los quistes tienen ya un tamaño suficiente como para causar o bien síntomas por el propio tamaño, por la compresión que producen, o bien ya porque empiezan a dañar la función renal. Y eso con frecuencia sucede a partir de la cuarta década de la vida. Por tanto, es una enfermedad que, aun siendo hereditaria y congénita, es decir, que se tiene desde el momento de nacimiento, realmente no se empieza a manifestar hasta aquí, como digo, de los 40 o de los 50 años. ¿Y estamos ante una patología grave o es una patología más? Sin duda es grave porque, como antes comentaba, al ir creciendo los quistes, aunque afectan solo a una pequeña parte de la estructura renal, inicialmente acaban dañando la parte del riñón que está sana y la mayoría de las personas que padecen poliquistosis renal o traslámica dominante acaban perdiendo completamente la función de sus riñones y llegan a necesitar tratamiento renal sustitutivo, lo que sabemos todos, la diálisis o el trasplante. Por tanto, evidentemente, es una enfermedad grave, aunque hay que resaltar que teniendo esta gravedad, como antes decía, es cierto que las personas que la padecen con frecuencia tienen una vida plena hasta edades bastante notables porque normalmente la entrada en diálisis no se suele producir antes de los 50, 55 años, incluso en algún grupo de familia hasta después de los 70 años de vida. Por tanto, bueno, la persona que lo padece va a tener una vida, puede tener una vida plena y desarrollarla y cuando ya se expresa la enfermedad, bueno, pues sí, vamos a poder ofrecerle una serie de alternativas de tratamiento que van a incluir la diálisis y el trasplante, pero evidentemente estamos hablando de una enfermedad grave con un impacto social y familiar importante. Por tanto, hemos dicho que es una enfermedad que afecta a uno de cada mil nacidos vivos, que los quistes que se producen en el riñón van creciendo progresivamente, que aparece a partir de los 40 años, ¿no? Normalmente, a pesar de ser una enfermedad autosómica dominante, por tanto, a ser una enfermedad hereditaria, y has comentado que afecta a hombres y a mujeres, ¿no? Por igual, sí, fíjate, en el material, por hacer alguna referencia, quizá en el entorno andaluz, pues el que afecta aproximadamente, uno cada mil, ochocientos, según los territorios nacidos vivos, bueno, pues significa que en Andalucía cada semana nacen dos niños que van a desarrollar poliquistosis a lo largo de la vida, que la tienen y que desarrollarán los síntomas, ¿no? Y, por tanto, bueno, eso tiene un impacto porque también cada año en Andalucía, pues entran en diálisis o en programas de trasplante, pues aproximadamente unas cien personas que padecen poliquistosis renal, ¿no? Por tanto, estamos hablando de algo que tiene un efecto cotidiano y diario en nuestros servicios de necrología, a los centros sanitarios y a los hospitales, porque evidentemente tiene una consecuencia importante, ¿no? De hecho, de los aproximadamente 10.000 pacientes entre diálisis y trasplante que hay ahora mismo en Andalucía, pues aproximadamente 1.000 son personas con poliquistosis, es decir, que casi un 10% de los pacientes que ahora mismo están con un riñón funcionante o que están en diálisis son personas con poliquistosis, y con esto nos hacemos una idea clara de cuál es el impacto que tiene la enfermedad por punto de vista de la asistencia sanitaria y del manejo de estos pacientes. Pues la verdad que marca mucho las cifras que has dado, ¿no? Cada semana nacen dos niños que van a desarrollar una poliquistosis, cada año 100 personas con poliquistosis entran en trasplantes y de 10.000 personas en diálisis trasplantes, 1.000 tienen poliquistosis, unas cifras importantes, ¿no? Como decías, ¿no? ¿A qué grupos poblacionales afecta principalmente? Has dicho hombres, mujeres por igual, pero ¿a qué grupos poblacionales? No, no, no se ha identificado, la poliquistosis se da en todo el mundo y en todos los países, hay algunas diferencias de prevalencia, pero parecen que se deben más a la capacidad de los sistemas sanitarios de detectar de manera más precoz, pero no se ha encontrado, a diferencia de otras enfermedades que son más frecuentes en alguna población o en alguna raza, en este caso está prácticamente extendida por igual, y no hay ningún grupo concreto de población que esté ni a salvo ni tampoco que tenga un mayor que. Por tanto, se puede dar en cualquier ámbito y, como decía, un dato importante, la enfermedad hereditaria, porque se sabe que alguna está ligada al sexo y solo la padecen los hombres o las mujeres, etcétera. En este caso estamos hablando de una enfermedad que afecta por igual a todos los grupos, a todos los sociales como poblacionales y que afecta por igual a hombres y mujeres. ¿Y se puede curar? Pues no, desgraciadamente en estos momentos no existe ninguna antideactiva que cure, que cure la enfermedad. Es decir, una vez que aparece es una enfermedad monogénica y los crisis se desarrollan de manera inexorable. Otra cosa es que sí, podemos actuar y seguramente tendremos ocasión a lo largo de la charla de comentarlo con más detalle para intentar que la evolución sea lo más lenta posible y lo más favorable. Pero no existe una cura para la enfermedad. ¿Y qué podemos hacer? Porque has dicho si podemos hacer cosas. ¿Se puede prevenir algo? ¿Se puede...? Quizás uno de los aspectos si no el aspecto en este momento más importante. Porque si caemos en la cuenta de lo que antes decía de que es una enfermedad que aunque está desde el nacimiento con frecuencia no se detecta hasta segunda, tercera, a veces la cuarta década de la vida. Claro, muchas veces diagnosticamos al paciente cuando ya a su vez ha tenido hijos a los cuales les ha podido transmitir la enfermedad. De hecho, en este tipo de trastorno genético el riesgo de herencia es de aproximadamente el 50%. Es decir, uno de cada dos hijos padecerá la enfermedad. Esto es una estadística y luego cada familia puede ser diferente pero uno de cada dos hijos padecerá la enfermedad. Claro, fíjate lo importante que sería si pudiéramos tener un diagnóstico precoz porque permite a las personas afectadas tomar decisiones sobre su descendencia antes de efectivamente tener hijos. Desgraciadamente hoy todavía un 60% de los pacientes que diagnosticamos ya han pasado su edad reproductiva y ya han tenido hijos y por tanto ya esas decisiones no han tenido oportunidad de tomarlas. Aunque cada vez con más frecuencia nos encontramos con personas jóvenes de la siguiente generación en las que sí que podemos actuar y podemos prevenir la transmisión a la siguiente generación. Y es un tema crucial y que puede modificar sustancialmente nuestro manejo futuro. Pronto la clave está en un diagnóstico precoz. Cuanto antes diagnostiquemos mejor podríamos abordar el tema de prevención. Sí, desde el punto de vista de la prevención el diagnóstico es importante porque todos sabemos que la edad reproductiva es muy temprana y bueno hay personas que eso que pronto tienen hijos aunque la edad media en general reproductiva en todos los países occidentales se va atrasando y eso en cierta media es una ventaja pero efectivamente cuando una pareja joven que conoce que uno de los miembros tiene poliquistosis que en esa edad todavía no le ha causado ningún síntoma es decir que son personas que se sienten perfectamente sanas conocen que tienen una enfermedad y que es transmisible que puede transmitirse a la descendencia pues pueden tomar decisiones desde bueno hacer un modelo de reproducción que evite la transmisión biológica hasta la adopción o incluso técnicas más complejas que en este momento son viables como el diagnóstico preimplantatorio en el cual es posible elegir digamos los embriones que no tienen la enfermedad y por tanto asegurar que no se produce la transmisión a la descendencia pero para eso deberíamos hacer el diagnóstico más precoz ¿no? efectivamente efectivamente y en eso es muy importante digamos el diagnóstico de la familia es decir que siempre que nos encontremos desde el punto de vista de los nefrólogos también los médicos de familia cuando tengamos un paciente con poliquistosis es fundamental una vez que hayamos llegado al diagnóstico hacer el estudio de todos sus familiares directos es decir aquellos que bien hermanos o hijos porque son aquellos en los que vamos a poder llegar a un diagnóstico precoz y son los que vamos a poder actuar para una prevención de la transmisión también luego lo hablaremos en cuanto al manejo de la propia enfermedad en el sujeto pero en general cuanto antes lo diagnostiquemos evidentemente será mejor y es fundamental el estudio de los familiares directos de todas formas viéndonos a esa historia de sabiendo que es una enfermedad que es una enfermedad hereditaria ¿cómo puedo saber yo si la padezco? si mi familia posee antecedentes ¿qué tengo que hacer? ¿cómo puedo saber yo si la tengo? ¿cuáles son los pasos para poder avanzar en ese diagnóstico precoz? claro si en una familia hay alguna persona que conocemos que padece la enfermedad bueno pues es es importante consultar con el médico con el médico de familia si es necesario con el nefrólogo para ver si en nuestro caso podemos estar afectos como digo es necesario hacer el estudio en aquellos casos que son familiares directos es decir si uno es hijo o hermano de una persona con poliquitosis debería hacerse el estudio que es un estudio tan simple que consiste exclusivamente en una ecografía ¿vale? eso no quiere decir que todos los familiares de las personas afectas se deban hacer el estudio porque al ser una transmisión autosómica dominante que es relativamente sencillo desde el punto de vista de la genética hay personas las que sabemos que no la van a tener porque si si una generación o si una persona si un paciente no lo tiene una persona no lo tiene sus hijos no lo van a padecer dicho de otra manera si un por ejemplo un hermano de mi padre padece poliquitosis pero mi padre sé que no la padece porque se ha estudiado yo no la voy a padecer y por tanto no sería necesario hacerme ningún estudio ni a mí ni a mi descendiente ¿vale? pero si mi padre no estuviera no hubiera sido estudiado y no supiéramos si padecía la enfermedad o no imaginemos que porque falleció de un accidente de tráfico a una juvenil entonces sí debería hacerme eso perfecto un poco hablando un poco más de la poliquistosis hay diferentes tipos de 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 poliquistosis ahora ahora voy a perder la la conexión sí no decía hay diferentes tipos de poliquistosis o hay una única esta es única y afecta a cualquier persona en ese sentido de en ese grado hereditario que has planteado pero ¿hay diferentes tipos de poliquistosis? hay variantes hay variantes y de hecho además se deben en mutaciones en distintos cromosomas la mayor parte de las personas que padecen poliquistosis se debe a una mutación en lo que llamamos el GMPKD1 que es quizá incluso algo más agresivo pero hay otra forma sobre todo aproximadamente el 15 o el 20% padecen una forma que es algo más lenta que las personas que lo padecen las primeras que lo padecen suelen tardar más años incluso 20 años más en necesitar diálisis o trasplante e incluso recientemente se ha descubierto una tercera variante el GMPKD3 en el que incluso las personas tienen quistes pero no llegan nunca a tener deterioro de la función por tanto es una enfermedad que tiene ciertas variantes aunque la gran mayoría se corresponden a este patrón que antes hemos comentado de quistes que van creciendo de manera inexorable y que en torno a los 50 50 y tantos años de edad lleva a la necesidad de dializarse o de recibir un trastorno y has comentado antes José Luis que en teoría para saber si tengo poliquistosis con una ecografía ¿esa es la prueba que hay que hacer? Si hay miembros en la familia afectos el método diagnóstico por excelencia y es extraordinariamente útil y está muy bien estandarizado es la ecografía con eso es suficiente para conocer dependiendo de la edad hay una serie de criterios que están aceptados universalmente en función del número de quistes que aparecen o si no hay quistes nos permite descartar o confirmar a veces en algunas personas hay que repetir la ecografía al cabo del tiempo porque se ha hecho una edad muy juvenil y para estar seguros pero la ecografía permite en la mayor parte de los casos identificar si un miembro de una familia tiene poliquistosis hay algunas circunstancias en las que además de la ecografía hay que hacer otras pruebas que sobre todo en los casos en los que no hay antecedentes familiares hay personas hay un porcentaje de casos un 10 o 15% en que la mutación se produce en la persona que estamos estudiando no hay miembros en su familia ni en la generación anterior ni en la presente que lo padezcan y son los primeros que padecen esa enfermedad en esos casos suele ser necesario alguna exploración más incluyendo las pruebas genéticas muy bien pues y el tipo de mutación me preguntan ¿se relaciona con cómo puede evolucionar la enfermedad sí de alguna manera lo había comentado antes aunque lo matizo ahora un poquito efectivamente de las tres mutaciones que hoy conocemos con más detalle la primera de ellas es la que tiene una una situación digamos un curso más agresivo es decir que los quistes son más grandes el deterioro de la función renal se produce antes mientras que como decía en el tipo 2 ya digo el deterioro incluso tiene un retraso con respecto al tipo 1 de hasta 20 años de diferencia es decir en el primer grupo estamos hablando de personas que llegan a diálisis con 50 y tantos años y en el segundo estamos hablando de personas que llevan con 70 y tantos incluso el tipo 3 que aunque es muy raro desgraciadamente digo desgraciadamente porque porque es mejor pronóstico tiene mejor pronóstico pues es incluso con frecuencia ni siquiera se llega a diálisis incluso dentro del tipo 1 en los últimos años se ha avanzado mucho en esta materia conocemos que alguna mutación concreta aunque son de ese mismo gen tienen un pronóstico especialmente mal con lo que se llama la mutación truncante en lo cual la proteína que se produce no solo es una proteína anómala que pasa en todos los casos sino que es una proteína muy cortita en la que solo se produce una serie de aminoácidos y a partir del número de aminoácidos ya no hay más entonces esa proteína corta produce una evolución muy rápida mucho más de lo que estamos comentando son personas que incluso en la treintena ya empiezan a tener problemas serios de funcionamiento renal entonces hay una correlación aunque no es exacta entre el defecto genético y el curso de la enfermedad pues seguimos en nuestro video chat estamos con una persona muy importante para esta escuela de pacientes jefe de servicio de nefrología del hospital universitario virgen del rocío jose luis rocha en twitter es jose lurro y nos podéis seguir en twitter que se está tuiteando esta entrevista con el hashtag pregunta poliquistosis decía hay una pregunta que nos dicen que la poliquistosis es una enfermedad multisistémica que no solo afecta riñones que otros síntomas de la enfermedad es decir porque hemos hablado mucho del riñón de los quisterios de la afectación del riñón pero nos preguntan dice cuáles son estos principales síntomas de la enfermedad y bueno son los que tienen distinta la enfermedad puede afectar otros órganos efectivamente puede haber quistes en otros órganos y de hecho con bastante frecuencia casi el 80% tienen quistes en el hígado también puede haber quistes en el páncreas en el bazo en vesículas seminales también en la dura madre las meninges y puede haber algunas alteraciones acompañantes como divertículos en el colon etc por lo tanto sería una enfermedad que tiene un espectro más amplio aunque la inmensa mayoría de los pacientes las otras lesiones quísticas suelen tener poca trascendencia clínica es decir son lesiones que están ahí que las vemos pero que rara vez producen síntomas incluso la hepática que es la más frecuente en la inmensa mayoría de los pacientes no requiere ningún manejo en especial y simplemente no suelen afectar a la función del hígado solo hay un pequeño porcentaje de casos que son más complejos que se complican y que ahí sí que requiere un manejo más importante de esa perspectiva los síntomas casi siempre están limitados digamos exclusivamente a todo lo que tiene que ver con el riñón hay unos síntomas característicos que tienen que ver con el tamaño renal a veces es tan grande que produce sensación de plenitud abdominal y tensión molestia dolor porque el riñón los riñones son tan grandes que comprimen las estructuras vecinas es muy frecuente la aparición de la hipertensión por la propia tracción que ejercen los quistes y porque se activa el sistema renal y no es raro que haya lo que llamamos crisis quística que es que de pronto la persona sufre un dolor intenso muchas veces acompañado de emisión de sangre polonina lo que llamamos hematuria y a veces con fiebre eso suele corresponderse o bien con que se ha roto un quiste que a veces se soluciona espontáneamente simplemente con efecto de líquido o con una infección urinaria o a veces con un cálculo esos son los síntomas más frecuentes luego hay todo un catálogo de posibilidades que pueden suceder en función de complicaciones más avanzadas pero estos son los casos los síntomas más habituales Has comentado el tema de la hipertensión arterial y hay una pregunta que nos ha llegado y de por qué es tan importante el nivel de hipertensión arterial que a veces puede generar la poliquistosis Bueno pues es importante porque por un lado es causa y consecuencia es decir es la propia poliquistosis y la que produce una hipertensión arterial produce hipertensión pero también el padecer hipertensión hace que el ritmo de progresión esto que antes decíamos la velocidad con la que se deteriora el tejido renal sea más rápido es decir una persona que teniendo poliquistosis tenga una tensión peor controlada probablemente avance con mayor rapidez la enfermedad y llegue antes a necesitar diálisis y pierda unos años digamos de vida activa y además porque como es bien sabido la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular que tiene feces sobre la mortalidad en general es decir podemos tener una persona que tiene quistes que no llega a la hipertensión que fallece de un infarto o de una hemorragia cerebral por tanto tanto por los factores de riesgo cardiovascular como por la progresión que ejerce sobre sobre la enfermedad renal sobre la pérdida de función renal es muy importante tener la tensión bien controlada y una recomendación universal para todas las personas con poliquistosis que aunque ahora tengan la tensión bien es que se la controlen regularmente idealmente en su casa no hay mejor control de la tensión que el que se hace en el domicilio con un aparato de estos semiautomático de manguito de brazo que dan unos resultados muy fiables incluso mejores que los que se realizan en la consulta médica donde se sabe que aparece el fenómeno de bata blanca que con los nervios sube la tensión que luego no refleja la tensión real muy bien por tanto importante control de la tensión arterial para poder un poco ver que la tensión no se nos va y por tanto poder prevenir efectos cardiovasculares negativos en su sentido sí antes decíamos que quizá el factor más importante al que podamos actuar a nivel poblacional es prevenir que la enfermedad pase a las siguientes generaciones tenemos varios medios pero ya hablando de la persona que lo padece el actuar sobre la tensión por un lado va a disminuir la velocidad de progresión a enfermedad renal y por tanto va a alargar digamos el tiempo en el que se encuentra la persona con mejor calidad de vida y además va a reducir su riesgo de mortalidad general y cardiovascular en particular por tanto es uno de los elementos clave del manejo de las personas con poliquitosis por tanto una de las cosas para controlar o detener o reducir al avance de la enfermedad es el control de la tensión arterial y alguna cosa más que haya que bueno antes un pequeño matiz sobre la tensión porque es importante es que no debe controlarse de cualquier manera tenemos muchísimos medicamentos para el control de la tensión aparte de las medidas higiénicas y dietéticas que ahora comentaré pero sí que es verdad que sabemos que uno de los mecanismos implicados es el sistema la activación del sistema de regeneración tensila por lo tanto hay un determinado grupo de fármacos que son más útiles que otros en el control de la tensión en pacientes poliquísticos ¿vale? entonces usted en general en los pacientes renales pero en los pacientes poliquísticos de manera especial entonces lo ideal es utilizar lo que llamamos inhibidores de la cima de conversión de la angiotensina o llamado IECA o los antagonistas de los receptores de la angiotensina las personas que los usan los conocen porque acaban en PRI ¿no? en Ramitril en Adapril o Castopril o los que acaban en TAN ¿no? en SARTAN es importante ese tipo de medicamentos y es importante evitar en general salvo algunos casos concretos otro tipo de medicamentos que son muy útiles y son muy frecuentes en otro tipo de pacientes pero en el paciente con poliquistosis puede tener algún efecto secundario o incluso empeorar la evolución de los quistes me refiero a los diuréticos que habría que intentar evitarlo en la medida de lo posible y a los antagonistas del cálculo ¿vale? en ambos casos porque tiene un efecto sobre la propia patogenia de la enfermedad me preguntaba por otras medidas diferentes ¿no? del control de la tensión ¿no? bueno hay una que tiene que ver en general con los hábitos de vida hay que hacer una vida saludable actividad física mantenerse en el peso ideal que la dieta sea pobre en sal tomar líquidos abundantes pero luego hay también que actuar previniendo algunas de las complicaciones particularmente las que tienen que ver con los cálculos con la alicia sin renal ¿verdad? y con las infecciones también y otras que tienen que ver como antes decía pues bueno más con el estado general con la salud cardiovascular y por tanto hemos dicho no a los diuréticos y a los antagonistas del calcio para control de la hipertensión y luego vida sana en el sentido de una vida una por tanto eso implica dieta y ejercicio físico como dos elementos a tener en cuenta ¿no? Sí, exactamente el peso ideal ¿vale? porque es importante que se mantenga la persona o en su caso se ajuste su dieta para mantenerse en un peso cercano al que se recomienda habitualmente dependiendo de la estatura y de la edad actividad física también adaptada a la edad en general lo que llamamos ejercicio aeróbico es decir las caminatas montar en bicicleta largo paseo correr para personas más jóvenes nadar ese tipo de ejercicio mejora el tono vascular disminuye la tensión arterial está perfectamente demostrado con más de 10 milímetros de mercurio si se hace regularmente al menos 5 veces por semana y en la dieta básicamente algún elemento adicional en el sentido de evitar un exceso de grasa sobre todo insaturada y no excedernos en el consumo de proteínas ¿vale? las proteínas digamos una sobrecarga para el funcionamiento del riñón y es conveniente que nuestra dieta sea una dieta normoproteica con alto valor biológico pero no excesiva en proteínas y hay una pregunta que dice me han dicho que tengo que beber más agua sí eso es así sí bueno es una cuestión aunque tienes cierta controversia porque pero hay dos dos elementos son los que sabemos que el consumo de agua la ingesta de agua actúa favorablemente una que la van a entender muy fácil y es que una tercera parte de las personas con coliquistosis van a tener a lo largo de su vida un episodio al menos de un cólico nefrítico un cólico nefrítico que no suele tener demasiada importancia en el resto de personas sanas en las personas con un quiste en el que el árbol ureteral está completamente deformado puede ser de una complejidad extraordinaria en su tratamiento y puede complicarse una de las maneras más fáciles de evitar la producción de cálculos renales por tanto de litiasis es beber mucho líquido la orina se divide más y es más difícil que se forme por tanto solo por eso merecería la pena tener una ingesta alta de líquido lo que pasa es que además en los últimos años que hemos ido conociendo gracias a mitigaciones de extranjera complejidad hemos ido conociendo mejor la patología de la enfermedad cómo se produce sabemos que un elemento clave es la estimulación de la hormona antidiuretica la hormona antidiuretica hace que los quistes crezcan más y más rápido y se queden y la hormona antidiuretica cuando se estimula es cuando tiene que retener líquido porque el organismo ha recibido poca ingesta por tanto cuando bebemos mucho líquido no se activa la hormona antidiuretica y no ejerce ese estímulo de crecimiento sobre los quistes no sé si me estoy explicando pero estamos diciendo que sería una manera natural de bloquear uno de los mecanismos de la enfermedad y poder hacer que los quistes vayan más despacio de hecho ahora mismo hay un trabajo en curso que estamos esperando ver los resultados tardar todavía un tiempo en el cual un grupo de pacientes se está sometiendo a una ingesta de líquido muy abundante muy abundante para ver si efectivamente tiene un efecto directo enlenteciendo el ritmo pero en principio parece algo plausible y que nos parece muy razonable por tanto dicho en otras palabras la recomendación a las personas que padecen con hipistosis y que todavía tienen una función renal normal es que beban líquidos muy abundantes para orinar no menos de 2 o 3 litros por tanto a beber líquido como un elemento que puede ayudar a prevenir el tema de los cálculos que decías como un elemento y aparte de otros beneficios ¿hay alguna pregunta alrededor de siguiendo con los hábitos los hábitos saludables de comidas de actividad física y hablan de fumar café me preguntan supongo vamos ¿qué hay que decirles a esas personas sobre el uso de consumo de café o el hábito tabáquico? Sí, bueno aunque los datos que tenemos sobre el tabaco es evidente es algo que hay que prescindir completamente tiene un efecto muy muy negativo sobre la salud cardiovascular y después de muerte además actúa sobre las arterias renales empeorando todo el problema en la activación del sistema de renenos y tensina con lo cual habría que dejar de fumar y es una cosa a considerar de manera muy seria pero respecto al café bueno los datos no son tan contundentes todavía necesitamos conocer más pero hay datos suficientes como para saber que la cafeína tiene un mecanismo de estímulo de crecimiento tanto renales pero especialmente también hepático de tal manera que en principio debe desaconsejarse el consumo de café o de bebidas que tienen cafeína en el caso para las bebidas recreativas que tienen cantidades muy altas de cafeína o las bebidas carbonatadas con cafeína en principio se debe desaconsejar y es preferible otro tipo de bebidas que no contenga el café Entremos en el tema de los tratamientos ¿no? Hay algunas preguntas sobre cuáles son los principales tratamientos que existen o en qué consiste el tratamiento farmacológico como no farmacológico de la poliquistosis ¿no? Sí, bueno como antes ya venía diciendo la mayor parte de las personas que tienen quites su tratamiento básicamente que tienen poliquistosis su tratamiento va a ser grande es el manejo de la tensión arterial el control de los síntomas cuando aparecen del dolor de la aparición de maturia las recomendaciones de dieta y de hábitos de vida y de ingesta de líquidos para intentar que la progresión de la enfermedad vaya lo más despacio posible y cuando avanza y se hace inexorable pues plantearnos la necesidad de diálisis y las alternativas con el tratamiento eso es para la mayoría de los pacientes ¿vale? Recientemente desde este verano se dispone de un medicamento que parece que enlentece la progresión de la enfermedad renal y bueno en esto me paro un minuto si te parece Joan porque tiene algunos elementos muy importantes lo primero tres cosas muy básicas hay que decir este medicamento no cura la enfermedad ni siquiera la detiene si hace que parece que vaya de una manera más lenta pero parece que eso lo consigue fundamentalmente en personas en las que el ritmo de la enfermedad es muy rápido recuerda antes cuando comentábamos la asociación está con determinados defectos genéticos que había algunas alteraciones en las que el curso de la enfermedad era verdaderamente rápido bien en ese grupo de pacientes en el que se ha visto que este medicamento puede ser especialmente útil por tanto no todos los pacientes con poliquitosis de hecho solo una minoría van a recibir esta medicación o tienen indicación de recibida de hecho hay un consenso internacional hay documentos que reflejan con bastante claridad cuáles serían los criterios para utilizar este este medicamento y evidentemente es el nefrólogo al que uno ve habitualmente el que va a decidir en función de una serie de datos del tamaño de los riñones de los análisis que se van haciendo regularmente de los atendentes familiares porque aquí son importantes cómo cursó la enfermedad en otro miembro de la familia el que va a decidir si una persona concreta puede recibir o no este nuevo tratamiento perfecto muy claro muy claro en ese sentido y hay algunas preguntas que yo creo que las has ido contestando que significa tener una poliquistosis de rápida progresión que comentabas y un poco alrededor de eso si la rápida progresión la pregunta tiene lógica porque efectivamente el medicamento como tal se llamaba Tolbastan es un antagonista de los receptores de la hormona antidiurética como antes comentaba ese mecanismo que es la activación de la hormona antidiurética precisamente la indicación es en pacientes con rápida progresión de la enfermedad entonces la definición de rápida progresión efectivamente hay un consenso internacional y requiere una serie de datos que tienen que ver fundamentalmente con el descenso del filtro glomerular el ascenso de la creatinina y con otras criterios como el tamaño venal ya digo que es un elemento de bastante complejidad que tiene que revisar el nefrólogo y que bueno requiere un análisis bastante cuidadoso y que hace que solo una pequeña parte de las personas con precios realmente por ahora puedan recibir este tratamiento hay una hay una hay una pregunta que dice hay algún tratamiento que pueda detener la evolución de la enfermedad bueno como antes decía se ha avanzado muchísimo en la última década sobre todo sobre el conocimiento de los mecanismos de la enfermedad de hecho conocemos varios mecanismos y se han hecho varios experimentos con animales sobre todo con modelos en animales en el que utilizando algún medicamento o una combinación de medicamentos se han visto buenos resultados en lentecer y en algunos casos incluso detener la progresión de la enfermedad de todos esos hasta ahora el único que al trasladarse a seres humanos se ha visto que es eficaz y solo parcialmente como antes decía que enlentece pero no frena por completo es este medicamento que hemos comentado que es un antagón de los receptores de la mama antibiótica que es el Tolbaptam la familia de los Baptanes pero no sería de descartar que en el futuro o bien una combinación de fármacos u otros fármacos que actúan sobre algunos otros de estos de estas vías metabólicas que están incluidas pudiéramos tener mejores resultados o al menos de una manera más extensa yo diría que en estos momentos solo tenemos algún medicamento y para casos muy concretos que enlentece la función pero no lo detiene el deterioro de la función pero no lo detiene pero creo que hay que ser optimistas para un futuro a medio plazo en el sentido que yo espero que la investigación que se está generando produzca alternativas terapéuticas más eficaces bien solo o combinado en ese sentido la investigación hay mucha investigación en este campo se está investigando mucho en el campo de la poliquistosis pues sí se ha ido se ha ido acelerando porque eso el descubrimiento del gen tiene ya como 20 años incluso algo más quizás fue en la década de los 90 cuando se descubrió el PKD1 y después el PKD2 y después el descubrimiento de las proteínas que el gen sintetizaba ha sido más tardío y en los últimos años se ha avanzado muchísimo sobre todo en los mecanismos básicos es decir por qué esa proteína anómala produce tanto el desarrollo de los kits y se han identificado varios mecanismos proliferación celular muerte temprana modificación del patrón de entrada de líquido porque al final lo que está enterado es una pequeña parte de la célula tubular renal que es el cilio y en estos momentos lo que estamos asistiendo es a que hay una serie de lo que llamamos díadas terapéuticas que se pueden explorar para ver si realmente actuar sobre ellas puede ser útil entonces en estos momentos ahí está realmente floreciendo la investigación ya incluso aplicada en cuanto a buscar posibles alternativas terapéuticas y bueno es posible que los próximos años podamos asistir a la aparición de nuevos fármacos en este sentido y alrededor de yo creo que hemos hecho un abordaje muy amplio vamos yo creo que podría saber ya sé mucho más de la poliquistosis que lo que sabía por tanto agradezco tus claras explicaciones y hay algunas preguntas finales alrededor de la calidad de vida de los cuidados ¿qué podríamos recomendar? ¿cómo es la calidad de vida de un paciente con poliquistosis? sí bueno hay que decir y antes lo comentaba que en general al ser al crecer los cristes con cierta lentitud durante muchos años la calidad de vida es completamente normal no existe ninguna y de hecho hay muchas personas que se sorprenden cuando conocen el diagnóstico que a veces se realiza de manera casual haciendo una ecografía por otro motivo o por alguna molestia en específico sí que es verdad que a medida que avanza la enfermedad sí van apareciendo determinados síntomas y como antes decía pues no es lo mismo hay personas evidentemente que la expresión es más grave que otras pero en general es crucial y en este caso creo que enlaza bien con el inicio de la conversación y la iniciativa de la escuela de pacientes es fundamental la implicación de la persona en sus propios cuidados la persona que conoce que tiene la enfermedad que sabe cuáles son los riesgos y las expectativas de daño a las que se enfrenta incluso de sintomatología y que se cuida y que ejerce un control activo es un agente activo en su manejo de su propia enfermedad sin duda va a tener una mejor calidad de vida va a retrasar el inicio de las complicaciones incluso en algunos casos va a evitar la producción de las complicaciones y con toda probabilidad va a llegar con más tarde y en mejores condiciones a la necesidad de tratamiento sustitutivo que probablemente pueda disponer de las mejores opciones en ese sentido entonces yo creo que es una enfermedad a la que bueno hay que conocer no hay que tener especialmente miedo en el sentido que la calidad de vida que se puede mantener durante muchísimos años es muy buena incluso más que aceptable pero en la que hay que implicarse en su manejo para precisamente digamos aprovechar esas posibilidades sobre la calidad de vida y sobre evitar el riesgo de complicaciones y ya casi para terminar ¿qué recomendaríamos a los pacientes con poliquistosis a la hora de preparar su visita contigo por ejemplo como nefrólogo ¿qué aspectos son importantes a aportar en la consulta? ¿qué cosas no se me tienen que olvidar? ¿por qué nuestros pacientes acuden? ¿nuestros pacientes que les interesa o que tienen o que tienen algo familiar con poliquistosis les preocupa el abordaje? ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Sí, pues como tú decías y yo creo que es una es una propuesta que yo creo que habría que generalizar lo primero es que el día antes de venir a la consulta se sienten yo diría que con un papel y un lápiz porque esta enfermedad le va a provocar más preguntas que otras es que al hecho de ser una enfermedad familiar bueno van a surgir preguntas que es posible que justo cuando no está delante el médico pues no reparen ellas y cuando vuelva a casa si se las formule y sería interesante digamos que antes de venir pues se las empiece a plantear pues claro ¿qué posibilidad esos tiene hijos? ¿no los tiene? ¿qué posibilidad tienen sus hijos de tenerlos? ¿hay que estudiarlos cuándo? ¿desde que son chicos? ¿o hay que esperar a una era más digamos más avanzada? bueno todo este tipo de cuestiones son muy importantes a la hora de preparar de preparar la consulta ¿no? y todo lo que tiene que ver también con el tratamiento antes comentaba que había una serie de fármacos que en uso general son correctos hablando con los hipotensores pero las personas que tienen por el quito sí deben tener una serie de limitaciones en algunos fármacos concretos por ejemplo no deben usar estrógenos que se utilizan para tratamientos anticonceptivos o como antes decía se deben evitar los diuréticos o tienen una serie de aspectos relacionados también con la actividad personal ¿sí? no sé si se han habido tu imagen sí perdón no no sé si hay alguna cosa más que crees que no ha salido en esta entrevista en las preguntas que nos han enviado bueno hay algunas cosas que tienen que ver y son importantes y eso hay que hablar personalmente con cada persona afecta pero a veces hay decisiones que tienen que ver con la propia actividad que la persona desempeña por ejemplo la poliquistosis bueno pues hay que evitar determinado tipo de actividades como los deportes violentos de contacto que puedan producir traumatismo sobre la zona abdominal hay personas que tienen profesiones en las cuales la presencia de poliquistosis puede y no tanto de la poliquistosis sino de alguna de las complicaciones asociadas como las hemorragias cerebrales por aneurisma pues pueden tener un cierto riesgo y en esa hay que hacer un estudio preventivo para ver si hay un aneurisma cerebral que aunque es una complicación rara es más frecuente las personas con poliquistosis que las que no lo tienen y imaginemos pues no ser un piloto de líneas aéreas debutar con hemorragia cerebral en pleno vuelo pues evidentemente es algo que sería catastrófico y es algo que deberíamos estudiar y podemos hacerlo de manera previa pero en general yo creo que hemos hecho una revisión amplia como siempre yo estoy convencido que todos los nefólogos que en estos momentos están viendo a pacientes con poliquistosis que tienen una información absolutamente actualizada en España contamos con una de las mejores guías que hay en el mundo de manejo de la poliquistosis renal que hicieron un grupo de expertos hace unos años que se actualizan periódicamente y que es una referencia en el resto del mundo que nos citan continuamente y creo que seguramente esto pueda bastar para generar la inquietud en las personas que padecen o que tienen algo familiar para que luego en su ámbito concreto su nefólogo o nefóloga y también con la colaboración del médico de familia etcétera puedan contribuir a que tengan un conocimiento más preciso y más adaptado a su situación concreta Pues muchísimas gracias José Luis por tus magníficas explicaciones tu claridad para enterarnos muy bien de una enfermedad que conocemos poco probablemente aunque sea una enfermedad que los nefrólogos controláis muy bien pero probablemente en el ámbito general es una enfermedad más desconocida y que gracias a tus magníficas explicaciones nos hemos enterado de muchas cosas que hay que tener en cuenta para hacer un abordaje mucho mejor de esta enfermedad mil gracias José Luis por tu No quería dejar de decir la importancia en cómo podemos influir y sobre todo a las familias las personas que padecen la enfermedad para contribuir a que en generaciones futuras el impacto sea mucho menor haya mucho menos personas con polipistosis y las que haya estén mejor controladas y con más opciones de tratamiento Pues muchas gracias José Luis Muchas gracias Gracias a vosotros por la invitación Muchas gracias y seguimos siempre pensando en ti desde la escuela de pacientes sabiendo que gracias a ti somos lo que somos Muy bien Yo veo con mucho orgullo y mucha satisfacción de ver como como decía como esa niña ha crecido y hoy ya una toda una mujer Pues nada Pues mil gracias José Luis Un abrazo Sí Un abrazo